Mira mis manos Tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche Entre tus brazos Ven y dame al fin De tu amor De tu corazón Y ella es hora de ser feliz Mira mis ojos Brían así por ti Te deseo al morir Mira la gente Mira la gran ciudad Se detienen por ti Y por mí Si nos ven besar Sonriendo dirán Que par de locos Dame un beso así Es ir al paraíso Es casi un hechizo Dame un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Música Mira mis labios Acércate un poco más De manera casual Música Vuelve un suspiro Aprovecha Me despido Ven Música Bésame sin durar Sin hablar Dame más calor Lléname de tu amor Te necesito Dame un beso así Es ir al paraíso Es ir al paraíso Es ir al paraíso Es casi un hechizo Dame un beso así Me llena de calma Me llena hasta el alma Música 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 Música